El sábado 23 de marzo del año del siglo 2024, la Iglesia celebró hoy la memoria de Santo Toribio de Mogrovejo. Él es originario de Salamanca, en España, y como laico, fue el juez principal de la Inquisición en Granada, fue el subispo de Lima y presidió el Tercer Concilio de Lima en 1583. Estableció el primer seminario en el Nuevo Mundo y trató de mitigar la pobreza entre la población nativa. Es contemporáneo en Santa Rosa de Lima, es patrón de los obispos latinoamericanos y murió en 1606. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 11, versículo de 45 al 56. De aquel tiempo, muchos de los judíos que han venido a casa de Marte y María, al ver que Jesús había resustado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían, ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir, así todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo, Ustedes no saben nada. No comprende que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigo al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. La resurrección de Lázaro hubiera dado esperanza a la gente de que Jesús era el Mesías, pero en vez de hacer eso, las autoridades, los sumos sacerdotes, los escriban los fariseos, más se encarnizan contra Jesús, más duro se ponen contra Jesús a quererlo destruir. ¿Tienen miedo que la gente vaya a seguir a Jesús? ¿Tienen miedo a los romanos? Porque si pensaban que el Mesías iba a hacer una revolución contra los romanos, y los romanos no eran peritas dulces, llegarían a destruir a la nación. Por eso era conveniente que un hombre muriera por toda la nación. Y aquí está la profecía del sacerdote, al final de cuentas, que Caifás, aunque quizás movido por el Señor, Dios le dice que Jesús va a morir por la nación y por el mundo entero. Jesús, lo dice en el capítulo 4 de San Juan, es el salvador no solamente de los judíos, sino el salvador del mundo. Y así, la resurrección de Lázaro va a ser una de las causas en las cuales los líderes del pueblo de Israel van a desear matar a Jesús. Y van a buscar la manera, las contrampas, de deshacerse de Jesús. No fueron capaces de encontrar la verdad de Jesús, de aceptar su verdad, al final de cuentas. Ahora, ¿qué hace Jesús? Se retira. Y ahí empieza la pregunta, ¿está la Pascua cerca? ¿Irá venir Jesús o no? La expectativa. La expectativa del Señor que viene a nuestro encuentro. ¿Irá venir sí o no? Los enemigos buscan destruirlo. Y mañana empieza la Semana Santa, con el Domingo de Ramos, donde la gente lo recibe. Lo recibe clamorosamente, con gloria, sana el Hijo de David. Pero también es bien cierto que el Viernes Santo, en la misma chusma, va a decir, crucifícalo, crucifícalo. ¿Tú dónde estás? Por eso prepárate en esa Semana Santa. Mañana ve a misa. Trae las palmas. Además, aquí en el Boletín, en nuestra parroquia, tiene una oración para que esas palmas las coloques a la entrada de tu casa y que recuerdes, Cristo es el Rey de mi vida. Pero, ¿es en verdad? Comparte este video con todos tus contactos. Hagamos un grande tsunami. Y, acuérdate, mañana a misa, sin falta. Dios te bendiga, te mueres en su rostro y te dé su paz. Desde la parroquia del Señor Magno, en Houston.